Somos otro lugar, de donde vienen los que van a disfrutar Nos guía el vendaval, que un día quiso acariciar la libertad Sin metas ni final, ni una bandera que ondear, ni autoridad Y aunque no sepa mal, la vida en cachis de aguarras, nada nos va a parar Porque vamos de aquí para allá, hoy toca en colchón, mañana en sofá Las piernas marcando el compás, de cien corazones son más Vivimos de soñar, que el sueño se hace realidad, sin despertar Y el miedo a fracasar, quedó tres puertos más allá, de tu ciudad Porque vamos de aquí para allá, hoy toca en colchón, mañana en sofá Las piernas marcando el compás, de cien corazones son más No te intentes esconder, no hay cepas para mis pies, voy a seguir a medir Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, me vas a reconocer Con la lámpara de vez, mis deseos los gasté, por ahí metiendo huevo, despertándome Llega la oscuridad, momentos antes de empezar nuestro ritual La hora de la verdad, la hora de la verdad, que hace que olvide respirar, ya no hay vuelta atrás Porque vamos de aquí para allá, hoy toca en colchón, mañana en sofá Las piernas marcando el compás, de cien corazones son más No te intentes esconder, no hay cepas para mis pies, no hay cepas para mis pies, soy así Mis deseos los gasté, por ahí metiendo huevo, despertándome Y te digo que hay ganas de volverte a ver, otra vez